Con mi burrito sabanera voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va frotando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va frotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 t Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando mi burrito bajo tanto Con mi cuatrico voy cantando mi burrito bajo tanto Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tukik, 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 tukik tukikita Apurate mi burrito que ya vamos a llegar Tukik, 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 tukik tenu Apurate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito saballero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, voy camino de Belén